No importa la hora El acompañante Nunca es tarde Para una buena bola Bien fría, mi señora De pronto un mal boro Quien sabe que con humo Se converse Más profundo Ancestral como el tabaco No dejo de pensar Que una chela No quedaría mal Vale brindar Por lo mucho Por lo poco Por lo actual Vale olvidar El pasado El futuro Lo que importa es en la hora Que la levadura Sume la locura Que no haya límites En este presente Vive ahora Vive para siempre Vive 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 Y no dejo de pensar Que una chela Que una chela No, no quedaría mal Y si te da por improvisar No te alteres Si no te sale a la primera Vale brindar Vale brindar Por lo mucho Por lo poco Por lo actual Vale olvidar El pasado El futuro Lo que importa es en la hora Que la levadura Sume la locura Que no haya límites Es en este presente Vive ahora Vive para siempre Que no haya límites ¡Alejandro! ¡Alejandro!